Domingo, fin de semana, estamos seguros que más de uno todavía no se levanta y algunos también están pensando qué es lo que va, cómo van a empezar el día, cuál es la opción que van a elegir para el desayuno y un clásico, como bien dices, en la mesa de las familias peruanas es el queso. Por eso es que el día de hoy hemos venido a la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego porque estamos a una semana de que se anuncie una gran actividad que es el primer salón del queso peruano. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Pues promocionar la producción de queso aquí en nuestro país. Te comento así un datito que tenemos aproximadamente 6.500 productores de queso a nivel nacional. Es por eso que hoy día mejor vamos a dejar que hablen los expertos. Estamos aquí con Belén Montoya, coordinadora del Salón del Queso que se estrena la próxima semana a partir del viernes 11 de agosto. Estamos también con Camila Guillén que es productora quesera de la empresa Dela y también estamos con el señor César Álvarez, él es especialista de la cadena láctea del Midagri. Vamos a empezar primero con Belén Montoya para que nos cuente cuál es la importancia para que la gente sepa de promover la producción de estos alimentos. Buenos días. Buenos días, Yair. Muchas gracias por la apertura y al ministerio. Entre todo, recibir un saludo de la ministra que es quien viene promoviendo este tipo de actividades. La importancia recae en que en esta actividad de producción de quesos hay muchos productores de leche a nivel nacional que se dedican a entregar su producción diaria a la elaboración de estos productos que año a año vienen siendo muy innovadores. Este año tenemos que tener muchos quesos de innovación como quesos con cobertura con vino, con cacao, hechos de finas hierbas, hay innovaciones de quesos con guacatay, con rocoto, hay productos con quinoa, también vamos a encontrar distintos derivados lácteos. Por acá es un ejemplo de los que son cobertura con vino, son unos quesos que tienen un sabor especial, diferenciado y esta innovación es la que el ministerio quiere resaltar para que el consumidor lo pueda conocer y optar por estos productos que vienen de nuestros productores nacionales. ¿De qué regiones estamos hablando que vienen la mayoría de productos aquí? Es muy importante lo que mencionas porque justamente a esta primera iniciativa del ministerio se ha sumado como coorganizador el gobierno regional de Cajamarca, que justamente es la primera cuenca lechera de nuestro país. Se han sumado también los gobiernos regionales de Junín, La Libertad, Huánuco, Arequipa, son gobiernos que están actualmente ya preparando a sus productores para llegar a partir del día jueves a participar de una serie de actividades previas al Salón del Queso Peruano, un salón en el que vamos a tener espacios como la cata de quesos para que el consumidor conozca qué debe saborear, qué debe conocer. Listo, muchísimas gracias. Bueno, esto es un adelanto en realidad. Nosotros vamos a seguir aquí y vamos a darles más información. Acá vemos, por ejemplo, unos quesitos, diferentes variedades, como nos dicen, nos decían que había con cobertura de vino, también tenemos de quinoa. No solo tenemos también esos productos, sino que tenemos también otros derivados de los lácteos, que pueden ser los yogures, la mantequilla. Como nos habían hablado previamente los expertos también, de toda la producción de leche que se produce en el país, el 44% es para queso y sus derivados. Y bueno, pues aquí los amigos acá del Midagri han preparado unos cuantos ejemplos de lo que podríamos consumir todos los peruanos y peruanos en la mañana. Y nos imaginamos también que van a ser precios accesibles para todos, ¿verdad? Tal cual, van a haber promociones por parte de los productores, así que los esperamos del 11 al 13 de agosto en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Están cordialmente invitados el público en general para acceso de madres, padres, niños, en general para todo el Perú. Listo, muchísimas gracias. La invitación ya está hecha entonces, Alex, la próxima semana a partir del 11 de agosto en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Adelante. Como habíamos anunciado previamente, a partir del 11 de agosto se va a celebrar aquí en Lima la primera edición del Salón del Queso Peruano, un producto muy importante en realidad en la mesa de las familias peruanas. Les comentamos un datito que anualmente una persona hoy en día está consumiendo más de 4 kilos de queso en todo el año, cuando en el 2009 se consumía solamente cerca de un poco más de 2 kilos y medio. Esto es lo que quiere resaltar el día de hoy el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con el anuncio de esta actividad muy importante que se va a celebrar a partir del viernes 11 de agosto. El día de hoy estamos también con expertos aquí, no solo productores, sino también con maestros queseros quienes nos van a contar un poco más de toda la gran variedad de quesos que se producen aquí en nuestro país. Nos encontramos con Carlos Camus, él es especialista de quesos y nos va a mostrar un poquito de lo que tenemos aquí. A ver, resaltanos cuáles son los más llamativos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, agradecer primero al Minagri por promover y difundir este exquisito producto peruano. Acá tenemos una tabla de quesos con las diferentes variedades de los productos nacionales. Tenemos queso paria, cheddar, brie, tenemos variedades con tilsit, con especies como es con rocoto. Aquí nos habían comentado también que había uno con rocoto y guacatay que, por ejemplo, se podría utilizar ya para preparar, no sé, un tallarines verdes. Claro, este es ideal para el ama de casa, ¿no? Para que elabore una ensaladita, una mini pizza, pastas, entre otros. También, para que la gente sepa la diferencia, porque a ver, nos comentabas que con los colores, ¿cuáles son los más intensos, cuáles son los más suaves? En los quesos, los quesos que son más claros, más blancos, son más suaves, ¿no? Y los que tienen un color más amarillo, más maduro, son un poco más fuertes. Listo. Ahora vamos a conversar con Camila Guillén. Ella es bastante joven, pero es representante de una empresa familiar que tiene más de 20 años, de la empresa de La Verdad, Camila. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con la promoción de estos productos también y la ayuda que va a representar para los productores a nivel nacional? Como joven e hija de productores de alimentos por más de 20 años, estoy agradecida con el Miragri por darnos la oportunidad de visualizar a los pequeños productores de lácteos, que en verdad es un alimento fundamental en la canasta básica familiar, ¿no? Y también darnos como jóvenes la oportunidad de seguir el legado de nuestras familias. Listo. Muchísimas gracias. Y para finalizar, vamos a hacer un pasito para conversar nuevamente con Belén Montoya, que es coordinadora de este evento que se da a partir del 11 de agosto, del 11 al 13. ¿Productores de qué regiones van a venir a visitarnos? Muchas gracias, Yair, por el espacio nuevamente. Y reciban todos el saludo de la ministra que viene impulsando este evento. Nos va a acompañar en esta primera edición los gobiernos regionales de Cajamarca, Ancash, Huánuco, La Libertad, Junín, Arequipa, que vienen preparándose con todos sus productores más significativos, más representativos y ganadores de concursos que también promueve el ministerio, del 11 al 13 de agosto. Listo. Muchísimas gracias, Belén. Entonces, esa es la información que tenemos. Ya lo saben, a partir del viernes de la próxima semana, se desarrolla la primera edición del Salón del Queso Peruano aquí en Lima. Adelante con ustedes.